Hola a todos, hoy vamos a hablar de los recursos literarios teniendo en cuenta los límenes del lenguaje a los que pertenecen. Sabemos que los textos literarios poseen función poética o estética porque su objetivo es presentar el mensaje de forma que llame la atención sobre sí mismo. Para ello se emplean las figuras retóricas. La retórica tiene su origen en la Grecia clásica y su finalidad era lograr la persuasión del destinatario. Por tanto, analizaba procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje. Los recursos retóricos o figuras literarias tratan de extraer del lenguaje su máximo esplendor usando la creatividad. Y lo hace en todos los géneros literarios y en todos los niveles del lenguaje. Vamos a empezar ya a repasar los más empleados en poesía, narrativa y teatro con el nivel fónico. Esto es, los que están relacionados con el sonido. La literación consiste en la repetición de sonidos vocálicos o consonánticos en uno o varios versos o enunciados con fines estéticos. En este verso de Rubén Darío se repiten tanto los sonidos de L, B, V como de A y E. La onomatopeya imita con palabras un sonido real. En estos versos de Garcilaso la repetición de S pretende evocar el sonido que emiten las abejas. La paronomá se amplía de forma aproximada dos palabras semejantes fonéticamente pero distintas en su significado. En el ejemplo de Blas de Otero las palabras son hombre-hombros. Los recursos del nivel morfosentático se centran en la función y disposición de las palabras en el texto. Así la anáfora se da cuando se repiten una o varias palabras al principio de dos o más versos o enunciados. En estos versos de Miguel Hernández la repetición de temprano es la anáfora. Hay epífora al repetir una o varias palabras al final de dos o más versos. Cernuda reitera no existe al final de tres versos. La anadiplosis es la repetición al comienzo de un verso o enunciado de la última palabra del verso o enunciado anterior. Machado finaliza un verso con dama y vuelve a escoger esa palabra para comenzar el siguiente. La epanadiplosis consiste en la repetición de una palabra al principio y al final de un mismo verso. Lorca lo hace con verde en este célebre verso. El asíndeton se da cuando se omiten los nesos para aportar viveza, rapidez o energía al fragmento, como en el célebre dicho de Julio César. Habrá polisíndeton cuando el fenómeno sea el contrario. Entonces el objetivo es dar énfasis a los elementos o ralentizar el pasaje. Un buen ejemplo de ello son estos dos versos de Vicente Aleixandre. Una enumeración consiste en nombrar de forma seguida varios elementos, conceptos o ideas. Mediante este recurso Lope de Vega define el amor en un célebre soneto. Si los elementos parecen, aparentemente, no guardar relación entre sí, estamos ante una enumeración caótica, más propia de la literatura moderna. Esto ocurre en la de Pedro Salinas que tenemos en pantalla. Cuando las palabras o enunciados aparecen ordenados ascendiendo, descendiendo por grados, según su significado, hay una gradación. Góngora cierra magistralmente con esta un soneto. El hiperbatón consiste en la alteración del orden que las palabras tienen habitualmente en el discurso. Todos sabemos que cada lengua posee una orden determinada de los enunciados. La nuestra también, aunque haya más libertad que en otras. Vemos cómo Becker en esta estrofa incluso llega a colocar un complemento del nombre del salón delante del nombre al que modifica, ángulo. Hay paralelismo cuando se ordenan de forma simétrica las estructuras sintáticas que se suceden. Es decir, se repiten en dos o más versos. Habitualmente hay también anáfora al principio. Así, Becker presenta aquí dos versos con la misma estructura sintáctica. No tienen por qué repetir las palabras del principio. La perifrasis, como indica su etimología, es un rodeo verbal para expresar algo que se habría podido decir de forma más simple. Esta idea de machado se puede reducir a lo que pasa en la calle. El políptotón o derivación se produce cuando se emplean próximamente palabras que comparten raíz o lexema. Aquí, huyendo y huye. El quiasmo es una estructura como la de los números capicúa. En este ejemplo vemos sustantivo, complemento del nombre, complemento del nombre sustantivo. El retruécano invierte las palabras de un enunciado en el que le sigue para conseguir un contraste de significado. Como ocurre en este ejemplo de Quevedo. Vamos ahora al nivel semántico, es decir, el del significado. La antítesis consiste en la posición de palabras de significado contrario. En este verso, amo, odias. El oxímoron combina dentro de una misma estructura sintática dos palabras de significado opuesto. Normalmente dentro del mismo grupo. Y el abrasador, fuego helado. Y la paradoja está formada por frases u oraciones aparentemente contradictorias. Y es que Santa Teresa se está muriendo porque no se muere. Aquí tenemos la diferencia. Palabras, dos elementos del mismo grupo o enunciados opuestos. La hiperbole es una exageración. Como hiperbólico es el soneto que Quevedo dedicó a la nariz de Góngora. La ironía consiste en dar a entender lo contrario de lo que se está diciendo. Así indica Quevedo en el buscón que no comieron nada. Un epíteto es un adjetivo que no aporta información al sustantivo al que acompaña porque éste ya la contiene. Las noches son oscuras, la nieve blanca, la sangre roja, el sol cálido. La sinestesia presenta en una misma estructura sintática sensaciones que proceden de dos sentidos diferentes. Trino amarillo, trino procede del oído amarillo de la vista. La dilogía consiste en emplear una palabra con dos significados a la vez en el mismo texto. Pero Salinas emplea aquí viste con los sentidos de ver y vestir al mismo tiempo. La personificación o prosopopeya es la atribución de características humanas a elementos que no lo son. Clarín presenta a la ciudad de Betusta haciendo la digestión en las primeras páginas de la regenta. La alegoría es una sucesión de metáforas continuadas que están relacionadas por su significado. El objetivo es dar a entender algo expresando una cosa diferente. López de Vega en su soneto 188 demanda que otro hombre deje libre a la mujer que él ama mediante una sucesión de metáforas. Es una metáfora, una traslación de significado entre un término real y un no imaginario. El término real es al que se refiere el escritor, mientras que el imaginario es la metáfora en sí. Pueden aparecer los dos, metáfora impura o solamente el imaginario, metáfora pura. Así describe Don Quijote a Dulcinea en el famoso libro de Cervantes. También la metonimia consiste en nombrar algo con otro nombre, pero aquí entre ambos términos hay una relación de causa-efecta, autor por obras, signo por cosa significada, etc. En el caso de Darío, no solamente se acerca al jardín con el cabello gris, sino con todo el cuerpo. El símil relaciona también dos elementos, uno real y otro imaginario. Es como una metáfora en la que aparece una expresión de relación entre ambos. Como cual que se asemeja a A, semejante a, son las más frecuentes. Aquí Machado compara los mundos con pompas de jabón. Por último, vamos a comentar los recursos del nivel pragmático, relacionados con el acto comunicativo. Con el apóstrofe, el escritor se dirige de forma directa, vemente, según la persona, algún ser, vivo o muerto, a entes abstractos o inanimados, incluso a sí mismo. En este pasaje de Espronceda, llama al sol. La exclamación busca transmitir una intensa emoción con el mensaje en forma exclamativa. Manrique se emociona así al hablar de su padre en sus coplas. La interrogación retórica es una pregunta, varias, que ni manifiesta duda ni pide respuesta, sino que expresa indirectamente la afirmación de lo que se dice. Manrique ahora se pregunta dónde están las damas de épocas anteriores. En definitiva, se trata de juegos con las palabras a nivel fónico, morfosintático y semántico, también pragmático, que contribuyen a hacer del lenguaje literario la máxima expresión de una lengua. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!